... ...bueno y dejábamos la historia de las almadrabas... ...de los atunes con los gaditanos... ...esta relación del atún con nosotros... ...la dejábamos con los Medina Sidonia, con los Guzmanes... ...con el duque de Medina Sidonia por ahí... ...y claro, entre todas estas almadrabas... ...ya que esto es la televisión de Cádiz, la municipal... ...pues vamos a ver un documento también... ...de primero Agustín de Orozco... ...que es un historiador, vamos a llamarlo así... ...que es un sacerdote... ...que conocido porque va a hablar de... ...bueno, del asalto anglo-holandés y otras muchísimas cosas... ...en sus libros va a recoger... ...en un capítulo, la almadraba de Hércules... ...vaya nombre para una almadraba... ...y la teníamos muy cerquita... ...ya nombraste que había una almadraba en Punta de San Felipe... ...más o menos, pero es posterior... ...pero la más antigua, la más conocida... ...la que daba dinero de verdad... ...es la almadraba de Hércules... ...si te parece, antes de entrar en todo el río... ...vamos a ver de esta almadraba que estaba ahí por cortadura... ...adelante compañeros... ...dícese almadraba de Hércules... ...el almadraba de esta isla por una pequeña torre... ...y muy antigua, que entre los moradores de la isla... ...y de esta comarca conserva este nombre... ...a pie y cerca de ella... ...se han hallado, en nuestros días... ...algunas piedras y monedas con la figura de Hércules... ...y dos atunes... ...cerca de la torre de Hércules... ...hay una acomodada casa para el hospicio... ...del que administra la almadraba... ...y los oficiales de ella... ...con los caballos que corren y guardan la costa... ...para aviso cuando hay bajeles de moros... ...al contorno de esta casa y de la torre... ...se alojan los javigueros... ...en chozas y en ramadas... ...que se arman cuando el almadraba... ...cerca de esta casa... ...está otra... ...que llaman chanca o almacén... ...a donde guardan y recogen... ...las barcas y todos los pertrechos... ...y a donde están las pilas... ...en el que se sala el atún... ...se embarrila y se guarda... ...de 500 a 400 personas... ...son necesarios para javegueros de esta almadraba... ...acarrea los atunes desde la playa a la chanca... ...en carretas que tiran bueyes... ...las barcas que tienen las redes y sedales... ...se rigen con tanto orden y concierto... ...que no hay armada más bien ordenada... ...una vez entrados los atunes en la red... ...los recoge otra de cáñamo... ...mucho más espesa y recia... ...y con ella los estrechan hacia que... ...huyendo dan con ellos en la playa... ...donde se hace la matanza... ...guiándolos los de las barcas allí... ...con grandísima presteza... ...por una estrecha entrada de playa limpia... ...que tiene esta almadraba en medio de lajas y peñas... ...de una y otra parte... ...y endebandando un punto de esta entrada... ...se pierde el lance... ...porque la red no se puede tender sobre las peñas... ...y baja por allí el pescado... ...llegados los atunes a tierra... ...no hay en el mundo cosa de mayor pasatiempo y gusto... ...que ver la cruel y grandiosa batalla... ...que los javigueros... ...traen con ellos para degollarlos... ...lo mismo que se ha dicho de esta almadraba de Hércules... ...pasa en otras de Conil, Zahara y Castelnobo... ...bueno pues veíamos ahí Agustín de Orozco... ...hablándonos de esta pesquería de la almadraba de Hércules... ...y además nos relata y nos describe todo ¿no? ...es una maravilla hasta el punto de... ...de que hay que reconocerle a Agustín de Orozco... ...y creo que a veces nos olvidamos de él... ...porque esa descripción que hace... ...que prácticamente la puede describir mejor que nosotros... ...muchas veces desde la actualidad... ...es que esos elementos que menciona... ...las arcias... ...los trabajadores... ...cada uno de los almacenes... ...las chancas... ...es que se describe la documentación tal cual... ...incluso muchos de los datos corresponden... ...por lo cual estamos hablando de que el mérito... ...y que hay que... ...pues también recordar estos eruditos... ...que tenemos en nuestra ciudad... ...pues sí y además coincide de que tenemos un grabado... ...que es de Hoefnagel... ...vaya apellido que tenía el chiquillo... ...pero que describe justo... ...justo lo que está comentando... ...las chancas, la red... ...estos 400 o 500 hombres... ...cómo había una lucha en la orilla... ...había esa sangre... ...que dice que era muy divertido ¿no? ...y todo esto bueno... ...divertido es comerte el atún... ...pero bueno describe perfectamente... ...y tenemos digamos la fotografía... ...y el audio... ...perfecto para... ...para entender todo lo que era... ...una almadraba de la época... ...que no cambiaba mucho desde época romana ¿no? ...sí prácticamente desde época romana... ...hasta el siglo XVIII... ...porque con el maremoto de Lisboa... ...hecha a perder parte de esas estructuras... ...y ya las que aparecen en el XIX serán otras... ...pero prácticamente cambia poco... ...el número de personas lógicamente... ...pero poco más... ...la estructura... ...hablando de personas... ...¿de dónde salían estos trabajadores?... ...porque uno piensa de repente... ...bueno pues si es en Cádiz... ...serán habitantes de Cádiz... ...los que hagan estas pesquerías... ...o sea son de Conil... ...son los mismos conileños... ...pero aquí venía... ...sí es verdad que buena parte pues... ...es de la localidad... ...y en el caso de Cádiz... ...porque hemos estado investigando últimamente... ...pues hay una buena parte... ...sobre todo de los especialistas... ...la persona que desde la Atalaya... ...ve cuando viene... ...el banco de atunes... ...la persona que se encarga de las ávergas... ...los que estaban indefinidos ¿no? ...claro... ...pero esto como cuando recogen la aceituna... ...el trabajador temporero... ...pues viene de todo el reino de Sevilla... ...hasta de la propia Sevilla... ...es decir... ...eso hay que cambiar... ...el especialista vive aquí... ...porque es el que conoce... ...pero después... ...viene la temporada... ...abril-mayo... ...y se trae de donde pueda... ...pero claro... ...¿quiénes conforman estos temporeros... ...en la cuestión... ...son personas de muy baja cualidad ¿no?... ...incluso forajidos... ...gente que huye ¿no?... ...sí... ...la verdad que siempre se habla de la picaresca... ...lo mismo que del campo... ...aquí igual... ...y la salió de Torme... ...y otra serie de la época de... ...de la edad de oro... ...se habla de este tipo de... ...de personas ¿no?... ...como todo es verdad que... ...son personas que viven el momento... ...que igual que están recogiendo aceitunas... ...que están trabajando... ...en la época de cosecha del trigo... ...están aquí... ...es decir... ...el no especialista podríamos decir... ...el que jala la red... ...pues son personas que lógicamente pues... ...no están asentadas... ...y la persona que no está asentada en un lugar... ...pues está vinculada a esa picaresca... ...pues yo que llevo una semana leyendo... ...de Atúnes y Almadraba... ...de repente sale Cervantes... ...entre tanto apunte... ...y leo lo que ponen... ...dice... ...el finibusterre de la picaresca... ...donde el pícaro... ...no llega a serlo verdaderamente... ...si no había permanecido dos cursos... ...en la Academia de la Pesca de los Atúnes... ...o sea te estoy diciendo... ...que tú no eres un ladronzuelo... ...hasta que tú no has estado dos añitos aquí... ...en la Almadraba de la costa de Cádiz... ...que eran bastante listillos... ...y además no eran los únicos... ...porque hay una frase... ...que es ir a ver al Atún... ...y ir a ver al Duque... ...y es que el Duque pues... ...al Duque de Mediasidonia principalmente... ...pues le gustaba pasarse por sus almadrabas... ...le gustaba esa lucha que hay... ...es como el que iba a cazar... ...pues ve esa lucha... ...ve el espectáculo... ...ese espectáculo, esa levantaque... ...bueno hoy día vienen los cocineros del País Vasco... ...hay rutas y puedes pagar por ir a ver el despesque... ...es algo muy llamativo... ...hasta los propios monarcas venían... ...es decir que era un lujo... ...y que los viajeros, los viajeros de prestigio describían... ...pero es curioso eso... ...que muchas personas aprovechaban para ir al Atún... ...a comprar Atún... ...estos mercaderes principalmente extranjeros... ...pero también a ver al Duque... ...y el Duque era tal que cuando algún otro quería... ...pues alguna almadraba que no era suya... ...quitarle los trabajadores... ...el Duque era capaz de comprar a todos los trabajadores... ...aunque no los utilizase... ...para evitar que otro cualquiera tuviese una almadraba... ...y esto pasó en la almadraba de Hércules ¿no? ...creo que un alemán arrendó... ...arrendó la almadraba de Hércules y lo que hizo... ...sí, las almadraba de Hércules que pertenecen a la corona... ...desde 1493... ...cuando la ciudad pasa a la corona castellana... ...pues se arrendaba por la corona... ...bueno bien... ...hay un momento... ...hay varios episodios... ...pero este es muy conocido... ...o del Duque... ...no le apetece que este personaje... ...tenga los rendimientos del pescado... ...y lo que hace es que a todos los trabajadores... ...los compre así... ...aunque no le hagan falta... ...no, no, no... ...simplemente por el prestigio de yo puedo hacerlo... ...y además arruinas a este arrendatario ¿no? ...sí, sí, eso es una... ...la verdad es que... ...la casa de Mediasidonia siempre ha destacado por este tipo de actividades ¿no? ...sí, sí, además parece... ...bueno, las luchas que hay hoy entre empresas y espías y cosas así... ...que se quitan unos a otros... ...hablabas de esta frase de ir por Atún y ver al Duque... ...porque era bueno, conformaba lo de... ...bueno, dice la Real Academia, que yo también lo he buscado... ...que se refiere a quien hace algo con dos fines ¿no? ...era una manera también de entrar en la corte, saludar ¿no? ...de intentar contactos, o sea, era un mercado ¿no? ...un gran mercado... ...claro, porque además hay que entender que uno de los momentos... ...al Duque en el Palacio no lo vas a encontrar... ...pero ahí es más fácil cuando está ahí, cuando está en la almadraba... ...pues aprovechando que voy a comprar... ...sobre todo aquellos mercaderes o aquellas personas que quieran algún favor... ...pues aprovechaban, me llevo algo, algún pes... ...y a la vez aprovecho para entablar conversación con el Duque... ...que sabemos que entrar en ese vínculo de relaciones... ...pues te aseguraba muchos privilegios. ...además, lo has mencionado justo antes... ...pensamos también, uno claro, cuando empieza con esto dice... ...bueno, pues el comprador de esta materia prima será de aquí... ...español o andaluz, como muy lejano... ...pero me sigues refiriendo y claro, te pones a pensar... ...en épocas romanas se exportaba todo el imperio... ...aquí también vienen florentinos, gente de toda Europa ¿no? ...a comprar pesquerías completas... ...o sea, compro todo lo que salga de Conil este año ¿no? ...y allá que me lo llevo ¿no? ...pues sí, vamos a ver, las principales referencias hablan de genoveses... ...porque Cádiz y Génova no se entienden... ...es decir, pero también vienen flamencos... ...vienen, lógicamente hemos comentado también alemanes... ...pero los genoveses tienen ahí un monopolio en la compra... ...porque además pues tienen... ...para el Mediterráneo que se consume mucho más allá... ...ya que en el norte, pues tiene... ...hay muchos mercaderes pero principalmente estamos hablando de genoveses. Vaya, pues piensen ustedes en esa mojama, eso bueno, eso que les voy a decir... ...estamos en plena época, ahora comenzarán las rutas del atún de todos... ...de todos los pueblos, incluso de la sierra, incluso puede que alguno... ...y es la gran época ¿no? Después de todo esto, bueno, el ducado de Medina Sidonia va a tener esto... ...claro, mientras exista el régimen, digamos de realeza... ...unos 400 años les va a durar el negocio y todo cambia ¿no? ...con una serie de leyes. Sí, hay una serie, lo principal que ocurre ya en el siglo XVIII... ...las almadrabas no dan tanto dinero... ...pero el problema es que está el maremoto de Lisboa... ...que sabemos que sacude Cádiz, creo que es un tema muy conocido... Sí, 1755, el 1 de noviembre, eso no se nos olvida. Pero sacude la costa y destroza parte... ...sabemos que la infraestructura de las almadrabas, la torre... ...que es fundamental, se destruyen torres o quedan en mal estado... ...destruyen muchos aparejos, es que prácticamente hay que entender... ...que en la costa sufre. A partir de ahí, si ya la cosa no era rentable, después de Lisboa mucho menos. Y no será hasta el siglo XIX cuando ya el duque de Medina Sidonia... ...perdió esos privilegios, aprovecha entonces una serie de cooperativas... ...a intentar recuperar, sobre todo las almadrabas del sur... ...no tanto las del norte, sino las que sí daban dinero. Claro, las más rentables. Es más, tengo entendido que hubo una vez que le obligaron... ...para trabajar todas las almadrabas que tenía... ...y había almadrabas que no son rentables... ...había una en Almería o en Benidoro o por ahí... ...no eran rentables, perdía dinero... ...y entonces lo que hizo fue devolver el negocio... ...como diciendo, venga, vale... ...yo solo quiero las que sí dan dinero... ...que son las de la costa de Cádiz sobre todo... ...las del Golfo de Cádiz. Sí, vamos, hoy día que además se han perdido las de Chiclana... ...que ahora sí quieren recuperar además... ...es que las que realmente fueron más rentables... ...Sahara, Conil, es decir, Barbate... ...esos son realmente las que se pudo mantener... ...porque además era una zona donde... ...por la situación de la playa... ...y porque donde el grupo de Atúnez... ...llegaba mucho mejor a esa zona... ...entonces otras que eran menos rentables... ...que aparejo, contratación de personas, etcétera, etcétera... ...pues no es rentable. Claro, es un gran montaje que hay que realizar... ...embarcaciones... ...bueno, antes necesitaban 400, 500 personas... ...pero ahora no andamos muy lejos... ...cuando vemos el copo, cómo están levantando el copo... ...que es la última red... ...hoy día hay, puede haber, 100 personas fáciles... ...jalando de la red, impresionante... ...vamos, artesanal... ...baratos el Atúnez, ¿eh? No, por favor, no lo pongas más caro... ...es en esta época, me decía que empiezan las empresas... ...bueno, el propio educado también se mete como empresa, ¿no? ...un poco, también nos quieren perder esa costumbre... ...ese negocio... ...pero va a aparecer ya en el siglo XX... ...el Consorcio Nacional Almadravero... ...que es una empresa nacional o una empresa privada, ¿no? ...es una especie de empresa, ¿no? ...que se dedica a esto... ...lo que podemos decir, más allá de cuestiones secundarias... ...es que tampoco fue exitoso... ...y en ese sentido, fue una lucha... ...porque realmente, pues, no ha sido fácil... ...sabemos que el comienzo del siglo XX es una época complicada... ...muy complicada... ...los derechos de los trabajadores... ...tudo una serie de circunstancias... ...y realmente, el tema de la madraba sufre bastante... ...en esa primera mitad del siglo XX... ...hasta que parece que a partir ya después de la dictadura... ...empieza otra vez a estabilizarse otra vez el sector. Claro, porque es aquí... ...luego después de esto, cuando se va a formar... ...el poblado de Santipetri... ...que antes no había nada, era una arenal... ...se va a construir un pueblo... ...pero un pueblo de... ...con todos sus avíos, digámoslo así, ¿no? ...sus cines, su iglesia, todo, ¿no? ...sus familias... ...y es aquí... ...que va a durar unos añitos, ¿no? ...esto, ¿no? ...va a tener su auge, ¿no? ...va a funcionar, este pueblo que hoy día está abandonado. Sí, es una pena porque se intentó... ...fue un intento además importante... ...había una almadraba desde época medieval mínimo ahí... ...por lo cual se intentó... ...pero sí es verdad que es que... ...depende de un producto, depende de un producto que además... ...ahora todo el tema de las cuotas de pesca problemáticas... ...el atún está en peligro, el atún rojo... ...las orcas están en peligro de extinción... ...por lo cual toda una serie de circunstancias... ...por lo cual es muy difícil el mantenimiento de... ...y el abandono... ...y ahora se intenta recuperar... ...pero había un abandono masivo de la industria de las madrabas. Lo mismo vamos a tener que comer menos atún durante un tiempo... ...creo yo... ...porque... ...claro, es un animal muy sensible... ...no es que críe como los conejos, digámoslo así, los pobres... ...pero... ...pero bueno... ...mantengamos esto muchos milenios más... ...eh, con este pez. Estamos en el consorcio al Madravero... ...y ocurre... ...que este propio consorcio... ...va a grabar unos spots... ...unos documentales de unos 10 minutos... ...eh... ...bueno, que lo echarían en el nodo o algo así... ...porque el primero es de 1930... ...vemos imágenes de un despesque... ...pero... ...no se ve el sonido... ...no se escucha el sonido del mar... ...ni en los al Madravero... ...se ve simplemente... ...y hay un locutor estilo de la época... ...estilo nodo, así hablando... ...pero sí que hay un documental de 1956... ...grabado en Conil de la Frontera... ...espectacular... ...dura 11 minutos... ...el sonido es muy malo... ...malísimo... ...pero... ...les hemos hecho un pequeño corte... ...eh... ...le pido a los compañeros que me pongan el primer cortecito... ...que son unos 40 segundos... ...donde vamos a ver... ...un poco... ...eh... ...cómo era el alma draba en 1956... ...y sobre todo estén atentos... ...a las canciones que entonaban... ...porque no es que sean del siglo XX... ...sino que vienen de mucho atrás... ...y seguramente más de lo que creamos... ...así que compañeros... ...si estáis preparados... ...nos ponéis esos 41 segunditos... ...que creo que son... ...cuando los chorillos bravos... ...vamos... ...cabaños corredores... ...cuando la cebo a la ciega... ...los trigos toman colores... ...cuando los enamorados... ...que riegan a sus amores... ...y de mi... ...que riegan a sus amores... ...que riegan a sus amores... ...sabe cuándo es de día... ...pero cuándo es de noche... ...porque es marido... ...que riegan a sus amores... Bueno, pues hemos escuchado aquí esta canción, que es una especie, bueno, canción flamenca, no se puede decir, una canción de trabajo, que les leo la letra, si quieren, si no la han oído bien, dicen, cuando los torillos bravos, los caballos corredores, cuando se va a la siega, los trigos toman colores, etcétera, etcétera, pero sí que dice la última frase, que da la pista, cuando yo triste de mí aquí en estas prisiones, no sabes cuándo es de día y menos cuándo es de noche. Porque estas canciones, bueno, se ha estudiado, evidentemente estudiosos de la música, y han ido a poemas del siglo XVI, son poemas del siglo XVI que se han ido variando un poco, evidentemente, el traspaso de uno a otro ha ido variando, y claro, son canciones de cárcel, son canciones de cuando se hacían las banderas, los abanderados en Sevilla se traían a estas personas que sobraban de la cárcel, de la calle, son las canciones de moda de entonces, que les sirvían para trabajar. Y ahí vuelve de nuevo la picaresca, que al fin y al cabo, el sector social que trabaja, el trabajo más duro de la almadraba, son este tipo de personas, igual que para las galeras, pues lo mismo ocurre, el trabajo que nadie quiere hacer, el trabajo que hacían los migrantes, en este caso que están haciendo los... Claro, esto me recuerda a la música de cárcelera, los chunguitos, todas estas cosas, camelas, de un principio, pues bueno, son las canciones que cantaban un poco para abogar. Hay otro extracto donde hay una canción que se llama Jala la red, que yo cuando lo leía al principio creí que era árabe, Jala la red, digo, ¿pero esto qué es? No lo entiendo. Claro, está escrito, digamos, en andaluz, para que ustedes me comprendan, en barbateño con eleño, y era una canción rítmica, es una canción rítmica, igual que utilizaban los esclavos en América, les voy a leer la letra, que es, no la voy a cantar, Jala la red, Jala la red, ya está, ya está, arriba iré, ahí es, ahí es, feroz, feroz, vámonos ya. Cada vez que el capataz repetía una frase, todos tiraban y aupa, pero estoy hablando de 100 manos o 200 manos para arriba, y lo que están es subiendo el copo lleno de, yo qué sé, 100 atunes con un peso increíble, y era la manera de coordinar, porque todo esto es coordinación. Sí, está claro que no se puede entender estos ritmos, y hay un aspecto, y aprovecho el momento que no podemos pasar, la almadraba tradicional, esta almadraba, tiene un aspecto que es fundamental, que es que deja a los peces pequeños, a los atunes pequeños, pero a otras especies salir, por lo cual, y no se puede perder, es que realmente era una técnica que también respeta al medio ambiente, por lo cual, no podemos perder de vista ese aspecto, que yo creo que es fundamental, y que dentro de toda esa tradición social de trabajadores, aspecto, que respeta bastante lo que es el atún. Y bueno, dentro de todo esto de la historia del atún, que llevamos hablando miles de años de atunes por arriba o por abajo, en Cádiz arqueológicamente no hemos encontrado nada, porque fíjate que Agustín de Orozco, nos remontamos al principio de esta segunda parte, nos habla de esta, que bueno, cercana a esta torre de Hércules, que a mí me recuerda lo del Sanam, con Daniel Río, que estuvimos aquí hablando de esta torre medieval, otra torre allí, donde hoy esta torre gorda, parece que más cerca del río San Pedro, nos habla de Santipetri, de Hércules, todo habla de Hércules en esa esquina, posiblemente tenga relación o algo con una almadraba primigenia romana o fenicia, quizás esa esquina de Cádiz. No sería descartable, lo único seguro, y hasta donde podemos llegar, pero siempre la arqueología podrá dar mal prueba, es que la almadraba de Hércules como tal se levanta a finales del siglo XV, como tal, es decir, la almadraba que vemos en esas imágenes, es la almadraba que describe Agustín de Orozco, y además hay cuentas, las únicas que se conservan de Cádiz a finales del siglo XV, las cuentas del marqués, se describe lo que cuesta esa torre, cómo se pagan los trabajadores que trabajan en ella, por lo cual es magnífico, pero que seguramente es un lugar privilegiado, un lugar reconocido desde la antigüedad, y que teniendo en cuenta que la almadraba se trabaja de época romana, podemos asegurarlo como en Bailo Claudia, pero los rastros, que incluso con Google Earth podemos verlo hoy día, es que hay rastros que parece que aquí hay un colegio que han fumado, así que es posible que... Más que nada porque es el único lugar del arrecife donde hay una entrada de arena y no de piedra, que Agustín de Orozco dice que necesitan un sitio así para jalar de la red, que la red no se enganche, y si van ustedes paseando por cortaduras, justo antes de llegar a Torre Gorda, verán que de entre toda la piedra hay como una especie de pequeño canal, que bueno, uno imagina, porque no tiene las pruebas físicas, solo el grabado de Joefnagel, de que es por allí, de que por ahí es donde... Se jala la red. Se jala la red y donde se cortaban cabezas de atún y de allí, pues supongo que en Carromato, pues aquello iría a todos lados. Lo que sí, bueno, también lo que pasa es que tenemos el cuartel encima, porque restos quizás de las chancas, ¿no? Que por cierto, chanca, las chancas exactamente, exactamente, ¿qué es? Pues... Que en Conil hay un sitio, ¿no? Que es las chancas. Sí, realmente es el lugar que está relacionado con lo que es la conservación del atún. Toda esta serie de edificios, porque el atún se corta por un lado la cabeza, cada parte se va a un lugar muy concreto, es decir, es que realmente hay una industria muy detallada, que además se describe perfectamente en un grabado de Joefnagel, de Sahara y de Conil también se ve, por cual realmente es todos esos aparatos industriales que están relacionados con el atún. Es decir, que no solamente hablamos de un edificio, sino que estamos hablando de un complejo, porque es un complejo industrial. Un complejo industrial del cual en cortadura no nos queda nada. Si ustedes paseando este verano ven algo, nos avisan, pero bueno, no creo que quede... ...no quede ni rastro, una espina de atún puede ser o algo así. Dentro de todo este contexto, bueno, estudiando todo esto y buscando entre papeleos, vi que también por la zona de Matalascañas, en Huelva, en toda la costa, incluso de Rota, Chipiona, todo estaba antes lleno de Almadraba y ahora solo contamos, ¿sabes tú si queda alguna más por allí o algo? Solo contamos con estas de Cádiz, de Rota, digo, de Barbate... En Rota se mantiene la toponimía, la playa de la Almadraba y además perfectamente, si cogeis las imágenes del satélite se ve, pero también sabemos que en la costa onubense y en la Algarve, es decir, porque además es el lugar donde pasa el atún y si el atún pasa por ahí es donde se puede montar una Almadraba y además tiene que ser una costa, que sea una costa con una buena playa, si no hay una costa escarpada no se puede. Bueno, me hablabas de la Algarve y desde Edad Media hasta siglo XX, que has nombrado en Santipetrio, los portugueses han estado muy presentes como trabajadores, ¿no? Siempre, vamos, yo leía con... y vienen de Sevilla y traían a portugueses. Y en Santipetrio hubo una pelea de los españoles con los portugueses, ¿no? Siempre. Sí, bueno, trabajadores portugueses de la Edad Media se conservan, pero en la época de Primo Rivera en la dictadura la mitad de los trabajadores eran portugueses. Manos de obra más baratas, problemáticas, lo de siempre. No vamos a entrar en el... pero está claro que sí. Primero porque son especializados porque conocen la técnica y segundo porque son más baratos. Claro, y están aquí al lado, en verdad, que están muy cerquita, muy cerquita. Bueno, pues hasta aquí hemos hablado de 20.000 años del atún. Bueno, yo espero que aprovechen y que cuando este veranito, ahora que ya empezarán las rutas del atún en Conil, en Barbate, en Zahara de los Atunes, que aquello se pone espectacular, cuando tengan ese tartar de atún, en el atún crudo, que es como mejor está, cuando lo tengan delante, bueno, pues piensen en todo lo cultural que lleva detrás. Todos los milenios, esa cueva prehistórica, bueno, menos mal que no se le va a enfriar el atún con el tartar. Bueno, pero piensen en todo lo que conlleva detrás y que es parte de nuestra cultura, ¿no? Esto lo decís, ¿no? ¿Algo más que añadir, Quique? No, si es verdad que cuando ya sea el atún, lógicamente, de diferentes formas de comer, hasta la lata más habitual que echamos en la ensalada, pensar en eso. Que hay una tradición detrás que no podemos olvidar porque es parte de la cultura de la costa andaluza. Y eso que no hemos hablado de japoneses llevándose los mejores, las mejores piezas, porque eso, hay que decirlo, ya no son los atunes tan grandes algunos como antes, estamos hablando de casi una tonelada algunos quizás antes, verdaderos monstruos. Y bueno, algunos ya se van quedando por aquí y los vamos apreciando, pero hubo un tiempo en que no veíamos ninguno, nada más que en lata. Así que bueno, con esto del atún, muchas gracias por venir, Quique, y hablarnos de todo esto. Bueno, con esta historia del atún, de las almadrabas, de fenicios, romano, aquí nadie le ha dicho que no al negocio de las almadrabas. Espero que se mantengan las que hay y que nosotros podamos disfrutar de unas estupendas comidas con atún guisao, plancha o como sea. Pues nada, con esto y con este buen sabor de boca, además ahora por la noche espero que hayan cenado algo así, nada, les esperamos dentro de una semanita, en siete días estamos aquí. ¡Gracias!